Se cayó un generador Por falta de agua Agua Eshelf Abita Tres Marquina Si Ale Meces navegando Tierra a la vista Todo volverá a ser como fue Las luces en la costa Son faros del pasado Todo volverá a ser como fue Cuando salgo de cubierta Me abandono a la corriente Mejoro 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 Cuando salgo de cubierta Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Hombre al agua Voces que se agitan Hombre al agua Voces que se agitan Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Hombre al agua Voces que se agitan Hombre al agua Barco a la deriva Amaneció Abre los ojos Reiré con esas olas No estés preocupada Todos gritarán Hombre al agua Yo me quedo en ese mar Voces que se agitan Hombre al agua Y voy flotando por el río Y voy flotando por el río Y voy flotando por el río Tampoco Y voy flotando por el río ¡Gracias! ¡Gracias!